En los casos de noticias se registró la insólita forma en que un conductor estacionó su vehículo en plena línea férrea. Todo esto ocurrió en el puerto de San Antonio y sus habitantes aseguran que no es la primera vez que ocurre. Insólito, con el auto estacionado en la línea ferroviaria y el tren parado, y toda la gente grabándolo. No era para menos porque el espectáculo, como bien lo describió este Casanoticias, era insólito. Y ahí está el tren, insólito. Como que si parecía el dueño ahí, no sé, ¿qué le iban a decir? Decíamos nosotros, por ahí no pasa el tren, decíamos nosotros. Y resultó que venía. Tanto que este tren portuario que transportaba ácido sulfúrico tuvo que detener obligadamente su marcha. Incredulidad y también congestión en el paseo de llamar del puerto de San Antonio. Por eso solo había una cosa por hacer. Sabíamos que no había nadie porque como no se movió de ahí, no salió nunca. Si hubiese habido gente adentro del auto o algún niño, habría pasado a mayores. Esta es la línea del tren, ¿se imaginan si se venía el tren de pasajeros rápido? Hay bastante diferencia entre un sector para estacionamiento y una línea férrea, ¿o no? Pero aunque usted no lo crea, esto ya había ocurrido antes. Mismo lugar, misma escena. Año 2013 y una supuesta conductora hizo la misma gracia. Incluso los transeúntes también tuvieron que salvar el vehículo. Si hasta el maquinista del tren lo agradeció. Para aplaudirlo, ¿no? Los conductores de San Antonio están poco sorprendidos con el hecho. Ahora de lo ocurrido, este domingo poco y nada se sabe del dueño del automóvil. No tenemos antecedentes. Y a la gente que viene de fuera de San Antonio, a que se estacionen los lugares debidos, ya que no es primera vez, como le comentaba, esta situación. Nosotros lo vamos a coordinar con la gente de Ferrocarriles y con la gente del municipio de San Antonio para instalar la señal ética correspondiente en aquel lugar. Carabineros incluso asegura que de haber recibido un llamado, habrían cursado una infracción cuya multa puede llegar a costar sobre los 60.000 pesos. Este lunes, del vehículo ya no habían rastros, menos de su dueño, quien esperó hasta tarde para ir a buscarlo, porque tuvo harta suerte a que el tren no le pasara finalmente por encima.